Soy Tyler, tengo 25 años y tengo dos bultos en la cara. Tengo este en el ojo derecho y este muy grande en el lado izquierdo de la frente. El primer bulto me salió hace como 5 o 6 años y el segundo unos 2 o 3 años después. Al principio eran algo sutil, creí que eran simples granos, pero la cosa empeoró y empezaron a crecer. El bulto toca la mesa antes que mi nariz. La gente me pregunta si me duele y les digo que no. Puedo pincharlo, apretarlo, hacer esto, moverlo por la piel y cuando me pongo la gorra se me encaja. Ahí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Eres Tyler, no? Sí, soy Tyler. Encantada. Me encanta tu barba pelirroja. Gracias. Y tienes un pelo precioso. Aún así no he podido evitar fijarme en el bulto de la frente. La verdad es que tengo dos bultos. Vale. ¿Tienes algo más en la frente? ¿El qué? Sí, en la ceja derecha, aquí. Aquí. Oh, vale. ¿Lo tienes de toda la vida o...? Este lo tengo desde hace 5 o 6 años. El primero no parece el quiste típico. Tengo que averiguar qué es. La doctora Lee es optimista. Está convencida de que puede hacer algo por mí. Te pondría anestesia local. Solo será un pinchacito. Soy un chico mayor. Si no puede quitármelo, será una gran decepción. Muy bien. Empezaremos por el grande, ¿vale? El grandullón. Sí. Normalmente hago esto muy despacito al principio, por si es un quiste, y se enfada cuando le inyecto algo. A veces echa un chorrito. Creo que sé lo que tenemos aquí. Apretaré un poco. Tienes aquí un buen quiste. Oh, vaya. Y está saliendo como... Como puré de patatas. Me encanta el puré de patatas. ¿De verdad? ¿Hay mucho? Sí. Una parte del quiste está calcificada. ¿Calcificada? Sí. A veces se calcifican y quedan como... más rígidos. La calcificación se produce cuando la neoplasia presenta algún depósito de calcio. Se endurece como si tuviese fragmentos de roca. Tengo que extirpar el saco que contenía el puré de patatas. Tiene buena pinta. Irá al laboratorio, pero está claro que es un quiste epidermoide. Gracias. La verdad es que noto un enorme alivio. La primera neoplasia que le he extirpado es un quiste epidermoide, sin duda. Un tumor benigno muy común. Pero lo enviaré a patología. Solo para confirmar que es así. Vale. Pasamos al siguiente. ¿Te parece? Número dos. ¿El número uno pinta bien? El número uno pinta muy bien. Fantástico. Vale. Pasaremos al número dos. No pienso abrir los ojos todavía. Vale, no hace falta, pero gira la cabeza un poco. Sí. Eso es. Muy bien. A ver qué tenemos aquí debajo. Uno de ellos ya no es un misterio, pero este todavía lo es. Podría ser un lipoma. Por ahora vamos bien. Lo siento, pellizco. Lo siento, pellizco. No pasa nada. Vale. Estoy bien. Creo que ya lo tenemos, pero ¿hay algo debajo? Mira eso. ¿Qué tenemos ahí debajo? ¿Qué narices? ¿Hay algo más? Es como si tuviese varios lóbulos. El segundo no parecía el típico quiste. En cuanto corté, me di cuenta de que no sería fácil. Creo que tienes... Mira eso. Madre, tienes el quiste más profundo que he visto en mi vida. No. Nunca había visto un quiste como este, tan enterrado. Está como debajo del músculo. Es la primera vez. Ahí debajo todavía queda algo. ¿Más? ¿Qué hay ahí debajo? Me ha entrado la curiosidad. Creo que no he tenido un quiste tan complicado en mi vida. El material que vi a través de la incisión no parecía de un quiste normal. Era como gomoso. Y estaba muy enterrado. No he visto nada parecido en toda mi carrera. Déjame pensarlo un minuto. Me preocupa un poco seguir escarbando y sacar más, porque está tan profundo que no quiero causar una irritación cuando se cure. Así que creo que voy a cerrarlo. Lo cerraré, pero lo enviaré a analizar. Eso es. Este trozo. ¿Qué es eso? Bien, debo decirte que no estoy muy segura de lo que es y no estoy segura de haberlo sacado todo. En lugar de seguir escarbando, decidí coserlo y enviar los trozos que había sacado a patología. A ver si podemos conseguir un diagnóstico. Echa un vistazo. Está un poco hinchado, pero quedará liso. El primer quiste fue un éxito. Era un quiste epidermoide. Era bastante grande y destacaba mucho. Es estupendo que lo hayamos extirpado. Ha quedado mucho mejor. Este es el que me preocupa un poco. El segundo quiste no se veía tanto, pero es el que ha causado más problemas. Ahora mismo no sé siquiera si es un quiste. Necesito obtener una respuesta. Necesito averiguar qué es. Gracias por ser tan delicada. Bueno, he intentado serlo. Solo pienso en los resultados de los análisis que ha solicitado. Estoy muy nervioso porque mi familia tiene un largo historial de cáncer y tener esa gran tensión encima me preocupa bastante. Hay mucho en juego en esta cita con la doctora Lee. Sé que ha habido casos de cáncer en tu familia y realmente no sabía qué había extirpado. No sabía muy bien qué era. Y seguro que has sentido cierta ansiedad estas últimas semanas. Por la incertidumbre, claro. Ya, tengo aquí tus resultados. ¿Estás preparado para verlos? Vale. Este es tu tejido visto al microscopio, ¿vale? Vale. Este no es el aspecto de un quiste normal. Lo que vemos es tejido cicatrizado, pero no hay células cancerígenas, afortunadamente. No hay nada raro en ese sentido, ¿de acuerdo? Es un alivio. No sé qué decir. Es una sensación maravillosa saber que no es cáncer ni nada parecido. Es un alivio saber que estoy sano y liberado. Muchas gracias. Ha sido un placer. Adiós, cielo. Adiós. Adiós.